Hola, antes de nada recuerda poner el código FECANCER en la tienda de Formel para ayudar a este c****** a que consiga algo de dinero a reno. Suscríbete y activa la campanita. Hola, buenas, aquí estamos en un otro vídeo de FECANCER. ¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Chicas, chicos y chicas. Y vamos a reaccionar a... Me está petando un poco el WhatsApp. Bueno, vamos a reaccionar a la edición, a un edit de un suscriptor. Se llama Lidius. Vamos a ver qué nos trae. Vea, 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 vea. Alalala la edición Y es solo 1 minuto 45 Es nota A la verga Que buena Hasta luego otro menos Buah, esto es demasiado A Nacho Ford Me ha molado, me ha molado Muy guapo Muy guapo, muy guapo, muy guapo Muy guapo, muy guapo Bueno chicos Recordad suscribiros Compartir Dejar like Tenéis que seguir a este chaval Este chaval lo hace del carajo Está muy guapo Está muy guapo